Nunca ha sabido elegir bien, no es muy espabilada. Que nunca elige a qué te refieres. Por ejemplo, los tíos. Le gustan esos capullos, esos fantasmas supermusculosos y horteras, Mike. ¿Sabes? Tontolabas en plan Vin Diesel que no pueden girarse para limpiarse el culo, Mike. ¿Me captas? Sí. ¿Sabes? Más tontos que un bocata de gambas. Ja, ja. Ya, es de locos. Sí. Oye, ¿y no has pensado que quizá no has tenido oportunidad de conocer a ninguno? Al próximo le daré una oportunidad. La oportunidad de patearle el culo. Hasta que se lo reviente, Mike. ¿Te vas a pelear con él? Lo que le haré ni siquiera va a ser legal. Puede que acabe aquí con estos hijoputas. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué coño miras? Tengo los dos descargados de culo. Perdón. Tengo los dos descargados de culo. Perdón. Tengo los dos descargados de culo. ¿No me consideres hombre? ¿Iñata, ñata, ñata? Y es que yo de ti siempre los sospeché. Andabas por el meridiano buscando pollas pa' comer. Penes que rellenarán tu vagina. Siempre fuiste la más cuerda de entre todas tus amigas. Y yo siempre supe que esto no valeria. Que nuestra relación nunca sería seria. Llamada a su teléfono es la puta de feria. Es de ella la estupada en la periferia. Pacas entre sus vetas serán todo un deleite. Lubícaselo bien con vaselina o aceite se la afeita. Y raspa como una lija. Y el círculo la verás entre demás niñas fijas. Que quien no lo consigue a buscar por el calima. Y en serio es verdad. No lo digo porque rima. Calentones diarios serán debido al buen clima. Esto está dedicado, solo pienso al galugía. Estudio en colegio de monstruos y una frutilla. Y llamo un gilipollas, me llamaba bebé. Mucho sobresaliente pero poca madurez. De mí no te burlas, mira que te voy un pez. Tengo los lobos cargados de amuri. Tengo los lobos cargados de amuri. Tengo los lobos cargados de amuri. No me consideras hombre, niñat, niñata. Me dijiste que me querías, no lo sentiste ni una vez. Artías, putas y niñatas, una mezcla entre las tres. ¿Qué haces con tíos? Que no más, explícame. Estás solo con uno, pero te tiras a diez. Te gustan y tatran normalmente los pistolitos. De tanta raya que se meten, ya no se les sube el pito. Y solo para presumir porque ni siquiera te gustan. Será más guay del grupo, es lo que te preocupa. Si pasas por mí, apártate cuando te escupas. Solo te falta cobrar para ser prostituta. Soy un cerdo, pero eso ya lo sabes. No es nada nuevo, pero a nadie me compares. Época de cuernos, nombró los carnavales. Y ya con sus colegas cometen infidelidades. Pasa tanto en pueblos como también en ciudades. En la adolescencia, pero a todas las edades. Y la más tímida es la primera que se desvelota. Provocativa en la calle, apenas sin ropa. Pasan por grupos, se tíos ponen su culo en pompa. Es una competición, la más porra se lleva una copa. No me consideras hombre, niñata, niñata, niñata. Esas tías se maquillan hasta para ir al colegio. ¿Quién está más guapa? Le preguntan al espejo. Están a la moda con el logo del conejo. Cuando sus papis no le dan pasta, se morean con un viejo. En el mes en día es súper besada con sus tweets. Cuando me joda demasiado, la quitaré de aquí. Pone fotos de sus tetas o signo de sus tandas. Y me decepcionó porque están acomplejadas. Unos cuantos tíos en el guiar de una pajada. Van de super canción, pero cerca a mí se está mojada. ¿Qué coño te crees? No llegas a meterse el puesto. Perdóname si por decir verdades te molesto. Dices que eres diferente, pero eres como el resto. Tu ex vas a decir y ahora quieres darle celos. Has cambiado de ropa, de estilo, incluso de pelo. Te ha eliminado y te coges un mosqueo. Y no me extraña que pases y después de lo que has hecho. Crees que es una virtud y te pones tan despecho. Buscas que te mantengan así que estás al acecho. Y si la verdad suena machista, mira, yo lo siento. Tengo los dos descargados de múdios. Tengo los dos descargados de múdios. Tengo los dos descargados de múdios. No me consideras hombre, ñata, ñata, ñata. Yo, esto no es machismo. Esto se ha dedicado a unas personitas. Ellas saben quiénes son. Y a toda aquella que se sienta ofendida. Por suerte no todas las mujeres son así. Esto se ha dedicado a las que si lo ponen. Tengo los dos descargados de múdios.